Fueron la primera pareja de para siempre, pero ayer decidieron separarse. Siento como que me estoy metiendo en un callejón sin salida. Yo no quería continuar ahora, quería tomar un tiempo. Hay una tercera en discordia. Te vi yo y te vieron acá la mayoría de las chicas a los arrumacos en la escalera con Emiliano. Vos no fuiste frontal. Día de votación en para siempre, día de formación de parejas. Viernes, el último día de la semana y el más importante de los chicos. Solamente pueden votar a una persona con la intención de armar una historia para conocernos. ¿Quién se irá bajo la lupa? Todo esto en para siempre, hoy en breve momento. Pero ya me meto con este tema. Ayer Paola y Emiliano no reconfirmaron su deseo de continuar con la pareja. Y a pesar de lo que se dijeron acá, ella hizo su descargo. Vamos a verlo. ¿A quién votaste, Emiliano? Paola. Acepto este encuentro. ¡Bravo! No hace falta llevarte a la gloria. Siento como que me estoy metiendo en un callejón sin salida. Yo hoy no cambiaría de religión si estuviese enamorada. Yo no quería continuar ahora. Quería tomar un tiempo. Es una especie de sensación de pérdida. ¿Te da tristeza? Sí, 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 la tristeza. Uno pone muchas cosas, bien o mal, y está tratando de formar algo y se da cuenta que o lo puso en el lugar equivocado o es uno el que se equivocó. Entonces es de nuevo volver a cero. En este momento ya no pueden ir al living de las caricias porque evidentemente no confirmaron. No siento que ninguno de los dos hayamos cerrado la puerta definitivamente. Creo que cada uno tiene que trabajar cosas y si se tiene que dar, no se dará. Y aparte yo lo dije, o sea, yo a Emiliano lo quiero. Paola dice que a Emiliano, ¿qué será lo que está pasando? Porque aparentemente hay una tercera indiscordia como lo vieron antes. Ustedes se escucharon en casa. Así que vamos a ver qué pasó en el Club de los Solitarios cuando para siempre ayer llegó a su final. Vamos a verlo. Pasó algo horrible, ¿sí? Yo agarré a Emiliano para hablar un segundo ahí en la escalera. Entonces vino Paola y me dijo, me cagaste y me clavaste un puñal por la espalda. Pero Paola, ¿qué te pasó? No, vos sabés bien lo que hiciste. ¿De qué me acusó? Yo me lo iba a guardar, no lo quise sacar al piso. Te vi yo y te vieron acá la mayoría de las chicas a los arrumacos en la escalera con Emiliano. Cuando yo aparecí lo agarraste de la manga del saco y le dijiste a Emiliano. No fui la única que te vio. Te jugaste mal. Vos no fuiste frontal. Emiliano tampoco. Eso fue otro tema por el cual yo no reconfirmé. Jamás le daré un beso a Emiliano porque no me gusta. A mí me interesa uno de los tipos y ellas siempre están en el medio de alguien que a mí me interese. Hay como una seguidilla de hechos concretos que hacen desconfiar de vos. Justo de acercarse a cada persona que ya tiene un cierto compromiso con otra, digamos. Se acerca a Santiago que sabe que puede reformar pareja. Se acerca a Emiliano cuando sabe que puede. Se acerca a Leonel cuando sabe que. Digo, qué casualidad. Sos una persona conflictiva, buscás conflictos, creás conflictos. Yo vine acá porque me dijeron que era un proceso de solteros y solteras que tenían dificultad para armar pareja. Yo tengo tres hijos con tres padres diferentes. A mí me parecía interesante. Pero las mentiras y las cosas de este tipo que se arman, la verdad que no. ¿Qué fue lo que pasó concretamente, chicos? ¿Qué pasó, Soledad? No sé. Sí. Yo me llevé a Emiliano. ¿Cuándo ocurrió esto de la escalera que nos hiciste? Antes de ayer. ¿Qué pasó, Paola? No sé. Primero quiero aclarar que no soy yo la única persona que lo vio. Bueno, me lo guardé porque no me gusta el conventillo, pero bueno, dadas las circunstancias, como bien dicen ustedes, está llena el coaching club. No solo por los celos, porque bueno, yo siempre dije que Emiliano lo quería. No solo por los celos, sino porque yo soy una persona frontal y lo que pienso, siempre me acerco a las personas, fuera de cámara, se los digo, hablo. Y lo que pasó es que estaban escondidos, atrás, en una escalera. Marisa dice que sí, ¿qué pasó? Sí, yo lo vi y una de las respuestas que me llamó la atención, porque yo los vi, me dijo, no, estaba mirando el contrato con Emiliano. Lo cual le dije, y el contrato no lo podés mirar con todos nosotros, te lo tenés que arrinconar en una escalera. Y inmediatamente que ella aparece, dice, ahí viene, ahí viene. Paola, ¿cómo siguió esto? Perdóname que te interrumpí. ¿Cómo siguió? El tema es que cuando uno habla con otro ser humano, habla con la palabra, con el gesto corporal, y de ahí es donde a mí me molesta. Porque ese sacárselo de encima, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tienen que ocultar si están hablando algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo acá en el programa? No hay nada que ocultar, ni físicamente, atrás de una escalera donde... ¿Puede ser un malentendido? Pregunto Emiliano, ¿puede ser un malentendido? Es lógico, es un malentendido. O sea, estábamos hablando de un tema personal de Soledad. Perdón, me dijo televisivo, era un tema televisivo, no era un tema personal. Y tengo grabado el mensaje. ¿Paula? Te dijo, es un tema televisivo, televisivo, ahora dices un tema personal. Y además, si estás hablando de un tema, ¿por qué lo soltó así inmediatamente, ahí viene, ahí viene? ¿De qué se están escondiendo? ¿Cecilia? O sea, no me parece normal. ¿Vos por qué? No, no voy a opinar. Soy la persona menos indicada para opinar sobre el tema. ¿Por qué? No, 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 no. Porque realmente es como dijo Paola, a mí estas cosas no me gustan, prefiero quedarme al margen del conventillo. No, no. Es muy desagradable todo lo que todas vivimos ayer. Es muy desagradable. Fue muy fuerte para todas. ¿Y cómo se corrige esto? Porque vos en el tape dijiste que cada vez que vos votabas a alguien, ella estaba en el medio. Bueno, pero las pruebas están a la vista, esto de hecho es así. ¿Cómo terminó esta situación, Sole? Ayer. Eh, nada, esto no es verdad. Pero si están todas en mi contra, ¿qué puedo decir yo? Yo estaba hablando con Emiliano. ¿Vos sentí que...? Yo estaba hablando con Emiliano, es verdad, trae de una escalera porque yo me lo llevé. Yo le dije, quiero preguntarte algo y era un tema televisivo de trabajo. ¿Vos sentís que están todas en tu contra? Sí. ¿Y que se molesta que yo esté acá? ¿Están todas en tu contra, chicas? Luis dice que no. Bueno, Silvina... ¿Sole tiene una manera de hablar? Es una manera de decir. ¿Por qué, Sole? ¿Pensás que por ahí se ponen en tu contra? No sé, le molesta mi presencia, le molesta mi manera de ser, le molestan mis opiniones, no sé, a mí no me interesa. ¿Qué puede llegar a molestar de tu manera de ser? ¿Qué sentís vos? ¿Qué sentís vos? Yo estoy hablando con vos. Yo creo que soy bastante diferente en cosas. Nunca sentí que se me acerquen realmente, que me pregunten por qué hago tal cosa o por qué vivo de tal manera, o algo, que haya un interés del otro lado. De que te consulten a vos. No, claro. ¿Cómo sos? ¿Qué querés? ¿Qué pasa, Paola? Perdón. Eso no lo podés decir con respecto a mi soledad, porque cuando ha habido conflictos con otras personas, algunos han salido al aire, otros no, fui la única persona que después de que se calmaron un poco las cosas, me acerqué a vos para escuchar, digamos, tu campana, y esto nadie lo sabía. Entonces no podés decir eso, y menos con respecto a mí. Es más, hasta después de eso, si bien recordás, te he traído algunos presentes que era con respecto a un chocolate que para vos era muy importante porque te hacía recordar a tu abuela y era algo muy importante para vos. Entonces no podés decir que nadie se acercó, porque yo me acerco a las personas, yo observo lo que les pasa a las personas, y a mí, como ser humano, dentro de un grupo, siempre estoy ocupándome de los demás, no preocupándome. Me parece bien, es verdad. Y aparte, quiero aclarar otra cosa más. El conflicto no es soledad o no soledad, porque en definitiva, ella es soltera, ella puede mirar a quien quiera o con quien, de quien se sienta atraída. El problema es la falta de claridad de Emiliano. Por eso, mi otro motivo de no confirmar, porque de repente nunca hablamos con respecto a la monogamia con Emiliano, pero yo daba por entendido que, como él se resguarda tanto en la religión y en su religión, cuidan tanto a la mujer, el respeto por la mujer, donde la monogamia es algo que se da, digamos, de hecho, y que se respeta tanto, yo daba por entendido. Y no que iba a estar a escondidas, con actitudes no claras, con respuestas telefónicas no claras. Emiliano, vení acá, por favor. ¿Por qué negás con la cabeza? Cada vez que Paola habla, vos dice algún comentario, vos negás con la cabeza. Primero, lo que pasó con Soledad, esto, absolutamente mentira. O sea, si le van a preguntar a todas las chicas qué opinan, todas las chicas, como tienen alguna cosita contra Soledad, van a estar de acuerdo y van a darle la razón a Paola. Si le preguntás a Luis o le preguntás a Román, que Román me vio, te vas a dar cuenta que no pasó absolutamente nada. Y que Paola es una chica muy celosa. Y que esa es la razón principal por la que no salgo. La religión no tiene nada que ver acá. ¿En qué sentido es tan celosa Paola como para que vos pongas un límite en la posibilidad de seguir la relación con ella? Celosa de con quién hablo, es muy celosa de qué pasa con el teléfono, es muy celosa de todo lo demás. Hay hechos raros desde el principio, el hecho de que la exnovia se quedara a dormir en la casa, hay como una cantidad de hechos que crean inseguridad. Actitudes no claras, que no brindan seguridad a la persona con quien querés construir una pareja. Entonces yo te cuestiono la falta de claridad, ¿entendés vos? De poder ser una persona que tenga una mentalidad abierta y es totalmente respetable, que quieras tener muchas relaciones ocasionales. Pero que te lo diga, es lo que vos pedís. Pero que me lo diga, porque en función de eso es mi elección. Estar o no estar. Claro. Román. ¿Vos te enteraste que se quedó mi exnovia a dormir en mi casa? Porque yo te lo conté antes de que empecemos a salir. No. ¿Cómo te enteraste? Sí, me lo contó él, pero ya estábamos saliendo. No cambies las cosas, Cemi. Nos votamos el viernes. No cambies las cosas, Cemi. El sábado... Que yo no diga un montón de cosas al aire, es por respetarte y resguardarte. Pero no cambies los hechos ni fechas de las cosas que pasaron. Nos conocimos un viernes, el sábado se quedó a dormir mi exnovia en mi casa. Y eso te lo conté el lunes cuando empezamos a salir. Cuando empezamos a salir, no cuando me estabas ayudando como amiga. Habían salido antes. Ustedes ya habían salido antes de confirmar la pareja. Estuvimos una semana en donde él me estaba acompañando en este proceso de volver a tener encuentros con gente, pero no... Y eso vos lo consideras salir y él no lo consideras salir. No, no, no. A ver si me queda claro. Desde que salimos que confirman... Quiero hacer esta pregunta. Antes de pasar al living de las caricias. Ustedes habían tenido salidas en las que cada uno tenía ganas como de conocerse y acompañarse. Eso vos lo consideras salir y vos no lo consideras salir. Primero que me conteste Paola. Eso lo consideras salir. Y vos eso consideras que no es salir. No, esto fue antes de pasar al living. Ok. Bueno, Román, último comentario que me voy a hacer con Marcela. Sí, yo esto no lo hago para defender a nadie, pero con el tema de la escalera, yo antes de ayer cuando sucedió, me acerqué porque quería al piso de arriba, al baño, y los vi a ellos charlando, y le dije, uy, perdón, molesto. Y no sé, creo que Emiliano me dijo, no, estamos charlando, quedate. Y le dije, no, 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 y me fui. No sé qué habrá pasado después. Marcela, ¿me podés dar eso? Toma asiento, Emilio. Bueno, todo esto es una prueba más de que Paola y Emiliano no se llevan bien, que tienen mentalidades, ya sea por crianza, por historias muy diferentes, y por suerte que se dan cuenta a tiempo, y es un tema de ellos dos y de nadie más, no hay terceros ni nada, es un tema de la expareja. Bueno, mis amores, ayer salieron, ¿no? Ayer salieron y tuvieron así como el día, los jueves es el día de especulación. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a votar a quién? Se formarán parejas, ¿qué es lo que creen los chicos y qué es lo que creen las chicas? Vamos a verlo, y Jimena es mi traductora de emociones, ven y Jimena. Vamos a ver, son las especulaciones, vamos a verla, vamos a verla. ¿Cómo va a entrar la votación de mañana? ¿Vos, Juan, a quién vas a votar? Realmente no sé, lo decido mañana. Santi, a quién vas a votar mañana. A quién vas a votar. Si de mí dependiera, mañana me voy al sillón de las caricias. La semana pasada me quedé sentadita cuando votó Paula, loca. Y yo ahí, sentada. Como una reina y todo. Mañana no me vota y yo me voy. Es medio difícil porque todas las mujeres están bonitas. Bueno, yo tengo dos expectativas ahí entre Soledad y César. Yo lo que sí veo es que hay varias chicas que no votan a nadie, eso es lo que veo. Porque hay varias chicas que, y sigo votando a uno que sé que no me va a votar. Creo que las más antiguas tenemos que empezar a votar con compromiso. Si Paula no me vota y Silvio la vota a alguien, yo voy bajo la lupa. Chachos, ustedes lo dijeron. Hugo hizo la crítica, algunos hicieron la crítica. Hay que votar con compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este momento, es el momento de votación. Agarren sus pizarras. El único, el único integrante que tiene derecho a no votar a nadie es la última persona que se integró al grupo, que todavía no hemos podido conocer parte de su personalidad, que seguramente la semana que viene lo vas a conocer. A nuestro Jorge Negrete, que antigua. Jorge Negrete, el galán mexicano de las películas de los años 40, para quien no lo sabe. Nuestro Omar, o Mick Jagger, como le quieran llamar, es el único que puede votar a nadie. Porque todavía estamos en proceso de conocerte, Omar. Sos el único. El resto de ustedes, que ya pasan a ser parte de la familia, tienen que votar con compromiso, con el deseo de iniciar una historia para conocerse. No es que los llevo a firmar la libreta. Pero, ver si damos un paso hacia adelante, ¿ok? Bueno, y voy a comenzar con Leonel. Leonel, ayer había acariciado a Soledad, a Cecilia y a Karina. Con Cecilia salió. Karina, bueno, también le gusta mucho. Soledad, la pasa muy bien con las tres. Las va conociendo. Pero hoy Leonel tiene que definir. Vení, Leo. Leonel, viernes, y si no me equivoco, la semana pasada fue tú, vos no votaste a nadie. Sí, no votaste a nadie. Pero hoy es tu segundo viernes, hoy ya tenés que definir. Sí. ¿A quién has decidido acariciar, Leo? A Soledad. Leonel, elige a Soledad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿Físicamente o te gusta algo más de ella? Físicamente sí me gusta, pero bueno, la estoy conociendo y las charlas que tenemos me encantan. ¿Qué te gusta de las charlas que tenés con ella? Rescatame algo. Me siento muy a gusto, muy simpática, muy alegre, muy espontánea. ¿La admirás a Soledad? Sí, sí. ¿Qué admirás de Soledad? Las formas que tiene, cómo habla, cómo se mueve. La ideología que tiene. La ideología de Soledad. Sí. ¿Soledad? ¿Le preguntamos a Soledad? Soledad. En tu pizarra. Está, Leonel, no me la muestres. No es la persona que vos has elegido. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué va a hacer, no? ¿Duele? Vamos a probar, a ver una semana, a ver si he cambiado de opinión o no. Bueno, bueno, toma asiento, Leonel. Nadie te roba nada. Voy a ver a quién eligió. A ver, ¿qué tengo? Voy a jugar yo y a ver si elijo. Marcelo Santiago Santi Mariano. Juan José, venga conmigo. Juan José, ayer acarició a María, a Soledad y a Silvi. Juan José, cuando puede, larga piropos impresionantes. Juan José, cuando la palabra le es negada por el don divino, larga cualquier cosa y se manda un papelón. Pero en eso estamos preparándolo para la oratoria, capaz que en el futuro puedes llegar a ser presidente de la Argentina. No creo que con piropos. No, no, no. Pero la oratoria la vamos a elaborar. Está muy lindo. Aparte está elegantísimo. Dese una vuelta. Hoy se vino con todo. Pero compañero. Mire, estamos combinados, Miguel. Vio que estamos combinados, vio. Pero si no lo vota nadie, salimos usted y yo. Después dominamos. Bueno, ¿verdad? Opa. Conductera se los llevaba a todos. Vamos en serio. Usted ayer votó a María, a Soledad y a Silvi. Así fueron sus caricias. Hoy, Juan José, a quién acariciaste. María. María. ¿Por qué? No le voy a pedir piropos. No, no, es más. Tengo uno, pero se me borró. Usted va a ir diciendole por qué. Yo voy a tratar de leer. Decirle por qué. Porque vive, siente y piensa como me gusta. Y más allá de que sea una hermosa mujer, me gustaría conocerte mejor. Yo leo algo acá como quiero tocar tus lágrimas. Ahí dice eso. No. No, dice, antes de tocar... Tus labios. Antes de tocar tus labios. Quiero tocar tu corazón. Y antes de tocar tu cuerpo, quiero conquistar tu amor. Vamos a ver si con ese piropo ha tenido resultado. María, en tu pizarra y no me la muestres. ¿Esta, Juanjo? No. No es la persona elegida. Qué lástima, ¿no? Bueno, Juanjo, ¿cómo se siente? Bien. Soy un tipo de luchador, espero. ¿Seguirá luchando usted? Exacto. Bueno, la próxima vez trata de ponerle nafta al auto. Sí. Aprenda más piropos, pero que no lo tenga que leer. Pida un curso de oratoria. En algún momento lo vamos. Con Luisito, que hace poemas. Pida una cita con Luis y ahí trabaje la metáfora, ¿vio? Perfecto. ¿Eh, Juanjo? Gracias, mi amor, toma asiento. A ver con quién voy a seguir. Ay, qué nervios. ¡Nervios! ¿A quién? Santiago. Juanjo. Fuera tanto. Ayer Santiago acarició a Jimena, a Paula y a Karina. Bueno, Santi, para tu caricia hoy. Tu única caricia hoy viernes. ¿Para quién es? ¡Jimena! ¡Jimena! ¿Por qué? Queremos escuchar, pero no un poquito, con lujo de detalles. ¿Por qué? Es una chica que me gusta. Estoy aprendiendo a caminar un camino al cual me es totalmente desconocido. Y lo estoy caminando junto a su lado. Además... Basta, sin chistar, que está hablando de un muchacho de manera seria. Zulán. Es una declaración, chicos. Por favor. Este... No, y todo lo que necesito aprender y todo el miedo que le puedo llegar a tener a estar en mi pareja, quiero ver si lo puedo vencer junto a ella. Ay, Jimena. Ay, Clarivet. ¡Jimena! ¡Qué momento! ¡Jimena! ¡Despacio lo voy a preguntar porque me desmayo en este instante! De recibir la respuesta inesperada, me caigo redonda y continúo el programa Paula. Décime, en tu pizarra está Santiago. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Llegar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros ojos. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Y me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. bueno evidentemente esto pasaba anoche pero más allá de que pasara anoche hoy tenían como decidido te lo esperaba santi así que ya te votara que te eligieran sí y vos jime si no me votaba me iba en serio te volvía así pero mi hijita ya estaba ahí cinco semanas y lo votaba y el otro votaba otra cosa era una cosa era un monte cristo era era sí 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 no vamos a tener problemas con el 13 porque mencionaste la competencia era un cantando para un sueño que sale esta noche bueno amores como costó como costó marcela decime hacemos un cierre de esta historia tan bella y bueno vieron hubo un traspié pensaron esta juventud dubitativa y al final ahora están juntos bueno vamos a ver si siguen vamos a ver hay ese living como lo quiero llenar ese living de caricias bueno voy a seguir con sebastián garfi llegó tu momento garfi tu pizarra es una de las que más me preocupa yo primero quiero hablar antes de mostrar primero que le hice caso a los profesionales o sea ayer me hicieron una acotación sobre cómo vengo votando y estás guapo gracias muy lindo creo creo que bastante razonable era muy probable en la votación de hoy que pasen ciertas cosas por lo cual me jugué a bueno a votar a otra persona que no sé vamos a ver qué pasa me gusta mucho me gusta mucho esa decisión ahora yo te dije está bonito y vos lo pasaste por alto gracias muchas gracias pero para te lo voy a actuar a verdad decime a mí está bonita está muy bonita gracias ahora yo te lo hago al revés ahora sos vos ahora yo soy vos dime que estoy bonito está bonito no estoy bonito está bonito gracias nena oiga a quién has acariciado y a quién acariciaste a paula carina y a jimena hoy sus caricias son para carina que recibes acariciar con una en no y perdón enorme sonrisa carina en tu pizarra está sebastián no te lo siento y por por y por no por 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 ¡Mirá que me hiciste lo que acabas de creer! ¡Marcena, habláme! ¡Ay, es que él está muy guapo como mi viejo! ¡Estás muy bello! ¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. ¿Por qué lo votaste primero? Bueno, primero para vencer mis miedos, para trabajarlo, porque con Sebastián me siento muy cómoda y porque no quiero... No me pasa nada peligroso. Creo que está bueno conocernos y como no tuvimos muchas salidas, quiero conocerlo un poco más y me atreví. Eso. ¡Ay, qué bueno! Y de las cosas lindas que tiene ese... ¡Eva, hoy está divino! Me encanta. Y como persona, le carizan lindas. Y todo lo que... Sí, me encanta suave, simpático, es tierno, es dulce, tiene un montón de cosas muy buenas, me encanta. Vienen votando con compromiso, ¿no? Sí, me encanta. Vos, Eduardo, pensarás lo mismo. No histeriquearon nada, me encanta eso. Nada histerique. Fueron derecho. Bueno, vayan juntos al Dini de las Caricias. ¡Qué viernes! ¡Qué viernes, señoras y señores! Vos que estás en casa viendo para siempre. Yo no tenía la más válida idea de que esto podía suceder. La verdad, estoy feliz. No lo puedo creer. Me voy con Marcelo. Marcelo. Marcelo ayer acarició a María, a Cecilia y a Soledad. Hoy, Marcelo, ¿a quién decide acariciar hoy? Bueno, hace cinco semanas que estoy en el programa. La primera semana votaba Paula, tuvimos una cita en su casa. No fui correspondido, entró Marianito y, bueno, lo acepté. Después la votaba Karina, le declaré mi enamoramiento así en el aire. Tampoco fui correspondido y lo acepté. Después la voté a Soledad la semana pasada. Tampoco fui correspondido. Y entonces hoy mi votación es a la lupa. ¡Oh, Marcelo se va bajo la lupa! ¿Vote automandás a bajo la lupa? Me automando bajo la lupa, sí. Marcela, podemos hacer un trabajo más intensivo con él. Y, bueno, Marce, me gustaría que nos pongamos de acuerdo en cuáles son tus objetivos, a ver si coincidimos y te podemos ayudar. ¿Por qué? Dame uno. ¿Por qué querés estar bajo la lupa? Eh, para estar un poco más seguro de mí mismo, para conocer otras mujeres. Para obtener seguridad. Ajá, para conocer otras mujeres. Ah, o sea que estás pidiendo que me llamen. Estoy abierto a la posibilidad de conocer otras mujeres. Muy bien, porque sentís que por ahí acá no está la mujer que vos esperás o que te corresponde. Claro, sí, por eso. Entonces vamos a pedirle a Marcelo que se defina en este momento al aire y que él mismo le diga a las mujeres que nos están escuchando hoy en su casa qué hay interesante de rescatar, por qué le gustaría que lo rescataran acá de bajo la lupa en Para Siempre. A ver, Marcelo, yo mientras tanto voy a decir que para conocer a Marcelo, o a Marisa, o a Hugo, o a Román, que son los que están en bajo la lupa, ¿verdad? Si no me equivoco. No, Andrea está acá. Tienen que llamar al 5218-9014, presentándose en Cabrera 5885, de lunes a viernes, de 11 a 18 horas. Te lo repito, llama al 5218-9014 para conocer a Marcelo, a Marisa, a Hugo y a Román. A ver, Martelo. Soy un hombre sensible, tengo mis dificultades, soy papá soltero, me gusta el arte y bueno, me gustaría conocer a una mujer sensible, cariñosa, que vaya de frente y estoy abierto a esa posibilidad. Bueno, un aplauso para Marcelo que se va a bajo la lupa. Andá hacia allá. Bueno, ¿cómo comenzaría el tratamiento, Eduardo y Marcela, para Marcelo? No, yo creo que con Marcelo hay que trabajar mucho el tema de su autoestima y poder hacer un tratamiento donde vos realmente te reconozcas a vos mismo. Me parece que lo que te está faltando es la seguridad de saber realmente lo que querés y me parece maravilloso que estés bajo la lupa. Gracias. Marcela. Sí, a mí me parece también, él tiene mucha conciencia para pedir ayuda. Esto creo que todos lo tenemos que tomar como ejemplo de posibilidad que acá tenemos. Y bueno, vamos a trabajar además de lo que decía Edu, todo el tema con la relación con tu papá, con tus modelos de identificación. Y bueno, y vas a conocer otras mujeres y en la medida en que conozcas trabajaremos esas relaciones. Genial, genial. Continuamos entonces con la votación bajo la lupa. Marcelo se auto llamó a bajo la lupa, así que por lo pronto, chicos, nadie va a bajo la lupa del resto de los chicos que están acá. Porque al Marcelo auto mandarse a bajo la lupa, la persona que tenía que pasar a ese lugar esta semana, él lo eligió. Así que por lo pronto ustedes continúan acá. Voy a jugar con Omar. Ven, Omar. Omar es el único que puede votar por ninguno. Pero bueno, Omar llegó acá el lunes, lo fuimos conociendo despacito, todavía nos falta mucho para conocer de vos, ¿no es cierto? Un montonazo. Infinidades de cosas. Pero bueno, ayer vos habías acariciado a Karina, a Cecilia, habías acariciado a Soledad, Karina se fue para allá con Seba. Exactamente, tendré que buscar por otro lado, esperar a la semana que viene a ver qué pasa. Habías acariciado a Cecilia y a Soledad, hoy tu caricia es para quién. Para ninguna. Está muy bien, acaricia a ninguna. Marcela. Elegí usar mi derecho ya que no las conozco bien y me encantaría conocerlas y chicas que quizás vengan al panel, me encantarían también tener contactos con ellas y bueno. Bueno, fantástico. Y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Gracias Omar, toma asiento. Gracias a vos. Qué momento, chicos. Marcela, que te pregunté y está bien lo que hizo Omar, ¿no? Yo le diría una cosita más, que en vez de abrirse tanto, porque él se abre y le dice a todas, piropos, que intente focalizar, ir conociendo y focalizando en una. Enfocalicé en una, está en pareja actualmente ahora. Bueno, focalicé en otra, entonces. Tal cual. Igual digo que iba a esperar, a ver si la semana que viene le confirman. Muy nueve. Y de todo puede pasar acá. Yo profesor, un poco vuelvo a recordar cómo son las reglas, los jueves en este programa es el día de reconfirmación. Como bien lo vieron ayer, la pareja de Emiliano y Paola no continuó, Andrea y Eduardo no continuaron. Y bueno, se formaron dos parejas, Santiago, Jimenita y Karina y Sebastián decidieron intentar algo para ver qué pasa. Pero bueno, los jueves acá todo puede cambiar, a menos que ellos, como en el caso de Luis y Silvina, que vienen como firmes y firmes y firmes, se queden con nosotros. Bueno, te vuelvo a decir que para participar en este programa, porque ahora me van a quedar lugares libres, me queda un lugar libre probablemente, o más, todavía no lo sé. Tienes que comunicarte al 512-18-90-14 y presentarte en cabrera 58.85 de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Y me queda la última persona para preguntar. Y acá estoy en riesgo, pero antes de preguntarle, estoy en riesgo total. Mariano, qué momento, me ponen nerviosa, Mariano y Paola, me ponen nerviosa, es un momento difícil para mí. No logro, no logro centrar, me pierdo el hilo. Vamos, Mariano. Venga, va, no sé, yo no sé, no sé nada. Bueno, Mariano, 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 que has venido diciendo, ¿por qué tembras, Mariano? Mariano, 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 durante toda esta semana y más tiempo, ha estado acariciando a Paula, Paula en grande, así Paula, gigante, porque me gusta, porque me encanta. Han sido las palabras de él, Jimena y Karina. Karina, bueno, ha tomado una decisión, va por ella. Y de todas maneras, en el caso de Mariano, Mariano había como enfocado sus ojos así firmes y firmes y firmes hacia esta flecha que me indica. Paula tuvo sus momentos así como importantes también y sus dudas y sus conflictos. No sabemos dónde están parados ahora, pero yo lo que te digo es que me voy a ir a un corte antes de que me contesten. Sí, sí. Sí, y antes de todo, tengo consejitos, en el próximo corte tengo consejitos de cómo, de cómo qué. ¿Cuáles son los consejos para sobrevivir a un fin de semana solo? Y no voy a ir en el intento, como yo este fin de semana que no voy a poder hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Esos son los consejos de Marcela y de Eduardo. Y después continuamos con la votación. Tengo a Mariano y a Paula esperando ahí que no sé qué va a pasar. ¿Será la tercera pareja? ¿O una vez más nos quedaremos con las ganas de que Mariano y Paula formen pareja? Yo no lo sé. Vos no sabés. Espérame, quédate ahí porque no te quiero solo y quiero que me acompañes en esa decisión. Ya volvemos. ¡Vamos! 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 Durante la semana, la soledad se nota menos. Pero cuando llega el fin de semana, es una espina en el corazón. Sobreviví a la fiebre de otro sábado a la noche sola. Combatí la depresión de otro domingo sin saber qué hacer. En instantes, nuestro equipo de profesionales te dice cómo pasar un fin de semana solo y no morir en el intento. ¡No te lo pierdas! La soledad desespera.